En este ejercicio vamos a hacer el cálculo del tiempo y resaltar la linealidad en una operación a interés simple. En una operación a interés simple encontramos que el interés que se obtiene es igual al capital por la tasa de interés otorgada por el tiempo que dura la operación. Entonces, I igual a C por I por T. Y el monto obtenido al final del plazo va a ser igual a M igual a capital más el interés, es decir, capital más C por I por T. Y si factorizamos la C nos queda que el monto es igual a C por 1 más I por T. A ver, con un ejemplo sencillo. Si tenemos un capital de 100 pesos y la tasa anual que se nos otorga es de 10%, al término de un año vamos a tener un interés de C por I por T, C es 100 por .10 de la tasa de interés otorgada por 1, por un año. Nos quedan 10 pesos. Ahora vamos a ver que por el crecimiento lineal que muestra el interés simple podemos hacer la siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo crecerá la inversión 5%? Pues obviamente si el banco nos da 10% anual, ¿en cuánto tiempo va a crecer 5%? Pues en medio año. Pero bueno, corroboremos esto con la fórmula. Tenemos que el 5% de 100 es 5 pesos. Entonces nosotros deseamos un interés de 5 pesos. ¿Qué tiene que pasar en términos de tiempo para que esto ocurra? Pues tendríamos un monto de... El capital invertido es 100 más el interés deseado de 5 pesos. Tenemos 105 pesos como monto deseado. ¿En cuánto tiempo ocurre ello? Aplicamos la T despejándola de aquí. Haciendo el despeje de T nos queda T igual a M menos C entre C por I. T igual a 105 de monto deseado menos 100 pesos capital invertido por el capital de 100 por la tasa de interés que otorga el banco, punto 10. Esto es igual a 5 entre 10, que es igual a un medio, es medio año o 6 meses. Y efectivamente dijimos que si nos da 10% anual, ¿en cuánto tiempo va a crecer 5%? Pues en medio año. Ahora, ¿en cuánto tiempo nuestra inversión va a crecer 15%? El 15% de 100 es 15 pesos. Entonces el interés deseado es de 15 pesos. Por lo tanto el monto deseado sería 100 más 15, 115. Aplicamos la fórmula de T y nos queda... M menos C es 115 menos 100. Es 15 entre 100 por punto 10 es 10. 15 entre 10 es 3 medios, que es 1.5 años. Y pues efectivamente veíamos que si nos da 10% anual el banco, ¿en cuánto tiempo va a crecer 15%? Pues en año y medio. Otro más. ¿En cuánto tiempo va a crecer la inversión 20%? Pues si el banco nos da 10% y queremos 20% de crecimiento, pues tenemos que esperar dos años. 25% de 100, 20% de 100 es 20. Entonces aplicamos otra vez la fórmula y nos queda 120 menos 100 entre 100 por punto 10, 20 entre 10 es 2 años. Corroboremos esto en Excel. Decimos obtener el tiempo en el cual una inversión a un interés simple crece un... Y yo fijo un porcentaje, el que yo quiera. Si la tasa de interés simple que se nos otorga es de... Y un tanto por ciento anual. Por ejemplo aquí. Si queremos 10% anual y nos dan 10% anual, ¿en cuánto tiempo vamos a obtener eso? Pues en un año o en 12 meses. Vean aquí no importa. Vamos a ponerlo aquí, 5.000. 5.000 y queremos un crecimiento de 10%. El 10% de 5.000 es 500. Por lo tanto deseamos un monto de 5.500. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Aquí tenemos la fórmula que estábamos ocupando. Monto menos capital entre capital por la tasa de interés dada. ¿Sí? Esta 10%. Y la corroboración de que nos lleva finalmente al monto. ¿Sí? Queremos 10% y nos da 10% el banco un año. Queremos 20% y nos da 10% el banco. Tenemos que esperar dos años, 24 meses. ¿Sí? Si queremos 20%, el 20% de 5.000 es 1.000 y desearíamos un monto de 5.000 más 1.000, 6.000. Entonces tenemos que esperar dos años. Si queremos que nuestro crecimiento sea 30%, con la tasa dada de 10%, tenemos que esperar tres años. Si, y así. Queremos un crecimiento de 5%. Con una tasa dada de 10%, pues tenemos que esperar medio año. Por lo tanto...